La Tanda del Corazón Estragos 507 Tu recuerdo es bardo en mi cajón Y al abrirlo me llena de dolor Aunque sé que no me olvidarás Allá arriba donde estás mamá DJ Gabriel Pity White Y al abrirlo me llena de dolor Aunque sé que no me olvidarás Allá arriba donde estás mamá Que será de aquel poema De la pluma y del papel Y en la guía se haré billeta El teléfono de tu amante fiel Que te espere en el cuarto trece De ese maldito hotel Y yo borracho en la barra Nuevamente me tocó perder Si tú me amaras vial Yo te haría sentir DJ Gabriel Pity White Y eres lo único para mí Si tú me amaras vial Yo te haría sentir Que soy digno de ti Y eres lo único para mí ¿Quién te amará? ¿Quién te amará como yo a ti? Los fucking cometas La ropa te quitará Y no podré seguir Sin ti no puedo vivir Tú no sabes cuánto yo Te amo con pasión Te amo con pasión Lo correcto No te supe escuchar No te supe escuchar Le pregunto al cartero Le pregunto al cartero Si me escribiste Y él me dice que no sabe nada Porque al tener noticias tuyas Porque al tener noticias tuyas Llena mi vida de alegría Porque al tener noticias tuyas Calma mi sed en la sequía Tan solo llámame mi amor Escríbeme por favor Porque al tener noticias tuyas Curan todas mis heridas Llenan mi vida de alegría Oh, yeah Toda mi existencia Eran las diez de la noche y no podía dormir Tomé las llaves del coche y dije voy a salir Llegué a una discoteca de fama popular La tanda del corazón Me empezaron a chotear El día en la cabina Mi música a sonar Pero yo nunca imaginé A quién me iba a encontrar Y ella Era mi novia y estaba con él Era mi novia que me quiera en ti Era mi novia y estaba con él DJ Gabriel Pity White Y con la misma canción Esa canción que un día la escribió Ella a la pista entró Abrazó su espalda y lo besó Y con la misma canción Esa canción que un día la escribió Ella a la pista entró Abrazó su espalda y lo besó Estragos 507 Estragos 507 Dicen que los hombres no deben llorar Y que de nada sirve el dolor Los fucking cometas Que muchas veces un día No es mejor saltar Dicen que los hombres no deben llorar Y que de nada sirve el dolor Espresar Amiga me ha pasado Y te quiero explicar Que muchas veces un día No es mejor saltar Na 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 Ay na na Ay na 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 Ay na 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 Ay na 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 DJ Gabriel Pity White En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estará En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estará Ay Mr. B Darío No entiendo Por qué sus padres Se alejan La tanda Del corazón Si me alejan de ti Me mata la soledad Si tus padres ponen fin Lo tengo que admitir Me puedo morir Me mata la soledad Si tus padres ponen fin Lo tengo que admitir Me puedo morir Pero él Pero él no nos quiere ni ver hablando Porque arruga su mirada Cuando te me acerco Y es que no te puedo tener Ni minutos lejos Porque sabes tú Que tengo sentimientos Dios mío Lloro por ella como un río Que cuando tienes puerta No tiene Que cuando tienes puerta no tienes soñar, eras tú, solo tú, tú, dices mi única verdad, la que mis noches me hacías soñar, eras tú, solo tú, Stragos 507, mi alma está vacía porque no estás, necesito que me des una oportunidad, es que yo no acepto tu decisión, amor, solo en mi mente queda recordar, ya no como, ya no duermo, solo sé llorar, me llamo a tu casa y nunca estás, tú, dices mi única verdad, la que mis noches me hacías soñar, eras tú, solo tú, tú, dices mi única verdad, la que mis noches me hacías soñar, eras tú, solo tú, yo, de tanto te amé, con mi querer, a ti, que te vaya bien, y que puedas encontrar, lo que en mí no encontraste, porque era tío lo que quería, es que por ti yo me moría, los fucking cometas, y tú me pagas con mentiras, por eso voy a olvidarte, de mi mente alejarte, y de mi corazón poder borrarte, por eso voy a olvidarte, de mi mente alejarte, y de mi corazón poder borrarte, como bandas, como un comiquete, diz que está sem banga, ey, pull up there, estragos, five or seven, fenomenon, fenomenon, mamita, ya está más delgada, te busca la polis, que mala propaganda, y esa no es la que en es, licin, la poli, llega a tu casa, mi tú no estás, la que en abrió la puerta, en esta nera, tu mamá, dijeron que tenían un orden para matarte, y la pobre rompió a llorar, y quién eres tú, para hacer sufrir, a la que te ha dado el privilegio de vivir, son ambos que suprime, con todo fe, hago así continuar, ya no, no me tienes que olvidar, no tienes que entender, los fucking cometas, te estoy amando a otra mujer, me tienes que olvidar, no tienes que entender, ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer, esto lo lamento, tienes que entender las huellas, se la llevo el viento, la tanda del corazón, no por tu dolor, sino por ese sufrimiento, el corazón triste ya no estaba ni latiendo, poco a poco el alma estaba y hasta pereciendo, gracias a mi Dios por la mujer que ahora recuento, que me levanto cuando yo estaba casi muerto, amor, me tienes que olvidar, no tienes que entender, ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer, DJ Gabriel Pity White, no tienes que entender, ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer, esta noche quiero estar contigo, decirte mi gracias a lo digo, que te amo y quiero estar contigo, estragos 507, esta noche quiero estar contigo, decirte a veces a lo digo, que te amo y quiero estar a mi, y que si no estas conmigo no podre seguir, yo que de ti me he enamorado, y si ya una nota tengo a mi lado no diría, si me faltas algún día, ay por favor tu tienes que conmigo estar, a quien en poco tiempo le he entregado mi corazón, a quien he dicho yo te quiero, eres todo mi amor, es que si ahora no estas, yo no podia cantar, porque sinceramente amiga, ya no aguanto mas, y ese lindo lunar, el que me hizo inspirar, el que en las noches locamente, me hizo soñar, que una noche de pasión, estábamos juntos tu y yo, LOS FUCKING COMETAS Parece mentira, que yo este pasando por esta odisea, y pueda perderla, porque tu me pides, que yo haga algo, en contra de mi voluntad, la tanda del corazón, ya la amo, y a ti te quiero, no se porque ahora, DJ Gabriel PTY, no debes reclamarme, porque ella es la dueña, de mi vida entera, y solo tu eres mi amante, así que mantente al margen, porque puedes perder, lo que todo este tiempo, yo pude brindarte, no debes reclamarme, porque ella es la dueña, de mi vida entera, y solo tu eres mi amante, tu quisiste arriesgarte, porque pensaste que yo, algún día de ti, podría enamorarme, escucha, no me importa, si no puedo, siempre estar junto a ti, estragos 507, se empeña, en hacerlo así, no me importa, que la gente, hable mal de mi, solo quiero este momento, que estamos aquí, ya no puedo fingir, que no necesito de ti, los fucking cometas, hazme tuya corazón, quiero hacerte el amor, quiero estar junto a ti, sentirte cerca, mi vida, quiero hacerte sentir, el hombre más feliz, aunque yo, sea prohibida, odiar, 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 la tanda del corazón, ah, yo no sé, que tu me hiciste a mi, que no me olvido de ti, regresa mi amor, escúchame, que quiero decirte, es que mi corazón, no quiere mas morir, solo le falta morir, puede que llegues a tiempo, ven por mi, ahora me fijes, que yo me manche, de su vida, DJ Gabriel, Pity Guay, una mentira, para ti, no sé que hacer, es que mi mente, siempre está, la tanda, del corazón, ah, quien lo pude, el primer lugar, tal vez, debes estar muy confundida, tal vez, otro por tu mente, suele pasar, no puedo creerlo, estragos, 507, amor, tal vez, que ahora, yo quisiera, despertar, tu fuese mi único amor, eras la mujer de mis sueños, y es que te quiero, y es que te quiero, y no te dejo, tu fuese mi único amor, eras la mujer de mis sueños, y es que te quiero, y es que te quiero, y no te dejo, hola soy yo, un momento aguarda, quería escuchar, lo de tus labios, así es, si esto acabo, si termino, los fucking cometas, si no lo dices, si no lo hablas, quedo, si no lo dices, si no lo hablas, quedo, como un lobo, cuando esta la luna llena, llena, como aúlla el cielo, estragos 507, como un lobo, cuando esta la luna llena, pidiendo un consuelo, si no lo dices, si no lo hablas, quedo, muero, si no lo dices, si no lo hablas, muero, muero. cuelgues, hoy tengo algo que decirte, son cinco elementos antes de morir, porque se que no voy a sobrevivir, yeah, oh one, voy al paraíso azul, two, tu siempre fuiste mi lucha, three, buscaré a mi bebé, un padre que le trate muy bien, four, gracias por darme tu amor, baila mamá, que a otro mundo, ahí me voy, una parte de mi alma quedará en su corazón, porque la otra parte ya es de Dios, no te importó dejarme aquí, sola y vacía, queriendo morir, estragos 507, pueden oír, los niños duermen, me no quiero volver contigo más, no quiero tu voz, tampoco escuchar, cierra la puerta y déjame ir, los fucking cometas, no quiero volver contigo más, no quiero tu voz, tampoco escuchar, cierra la puerta y deja mi paz, es que no quiero volver a llorar es que no sabes lo que me está pasando, que cuando te veo con ese como muero de celos, no sabes lo que me está sucediendo, es que no acepto a tu otro hombre, mira a mis hijos creciendo, yo sé, yo sé que fallé, y que en el Nintendo perdí tu piel, mami eso pasé, y me resigné, y sé que es difícil, pero lo lograré. No quiero volver contigo más, no quiero tu voz, tampoco escuchar, cierra la puerta y déjame ir, es que no quiero volver a llorar, no quiero volver contigo más, no quiero tu voz, tampoco escuchar, cierra la puerta y déjame ir, los fucking cometas, no quiero volver contigo más, no quiero volver a llorar, Haces lo que tú quieres conmigo, dj gabriel pt y guai, yo quiero contigo, oh oh, Tocas y te toco, y para poder Hace falta la canción, que nos haga alcanzar el cielo Cada tiempo, cada cual, el amor es cosa de mi destino Entre menos mares y destruimos más igual Cada tiempo, cada cual, el amor es más que una casualidad Si nos vemos y nos vemos el calor No, no es tan fácil decir que me voy Porque mi corazón No, no es tan fácil mirar hacia atrás Y ver como nuestros sueños DJ Gabriel Pity White No, no me encontrarás Y no me lo que te ame más De lo que yo te supe amar No, no me olvidarás Porque yo te supe amar Como un drama de verdad Un día como hoy, en tu casa Cuando me presentaste Como lo que más amaba La tanda del corazón Un día como hoy, en tu casa Le prometiste a mis padres Que no me ibas a dejar Ahora no, no me olvidar Ahora no entiendo Todavía te extraño A ti mi amor Pero yo aún te quiero Pero yo aún te quiero Todavía te quiero Todavía te extraño Amiga Amiga No sigas mintiendo Dile la verdad DJ Gabriel Pity White Y cuando ocupas el lugar Y no sigas mintiendo Decidete ya Que cuando se oscurezca el sol No voy a estar Y me imagino la soledad Ser amarga Ser amarga y también muy gruesa Los fucking cometas Y de tu impureza me apartaré Pero cuando mires hacia atrás Ella en paz no estará Oja que caeré su rama Nunca vuelva atrás Amiga No sigas mintiendo Dile la verdad Dile que tu corazón Ella no ocupas el lugar Y no sigas mintiendo Decidete ya Que cuando se oscurezca el sol Y aún no voy a estar Y esa es mi gana La tanda del corazón Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Y es que te quiero amor Baby te quiero amor DJ Gabriel Pity White Yo vivo tan feliz Ay como quisiera en este instante Abrazarte Y mil canciones Solo he oído cantarte A tu vida muchas razas regalarles Es que tu me enamoraste Es que tu eres el héroe Que guía mi vida Si no te tengo en mi canción No existen melodías Si me haces falta Baby de noche y de día Si tu inspiración Existiría esta buena día Y es que te quiero amor Baby te quiero amor Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Y es que te quiero amor Baby te quiero amor Desde que te he conocido Estragos Estragos 507 Te has vuelto loco Quieres subir a la cima Hay problema, la mar está crecida Amigos quieren derrotar al viking Péndele corazón, porque te falta mucho en llegar Te has vuelto loco, quieres subir a la cima Hay problema, la mar está crecida Amigos quieren derrotar al viking Péndele corazón, porque te falta mucho en llegar Sabes que tu hombre yo quiero ser Quiero enseñarte lo que tú has de saber Y transformarte de una niña a ser toda una mujer Ven a mis brazos, nena Sabes que tu hombre yo quiero ser Quiero enseñarte lo que tú has de saber Y transformarte de una niña a ser toda una mujer Te beso, te acaricio y te tengo entre mis brazos Vamos a cogerlo con calma, vamos paso a paso De repente miro tu rostro y te veo llorar Estragos 507 Tal vez la emoción que te está consumiendo Al ver que tu sueño por fin se te está cumpliendo Y si llega a suceder verás que lindo va a ser Tu cuerpo y el mío poder convergen Fundirnos los dos en uno Hueso a hueso, piel a piel Mi pecho de albuana yo me puedo ofrecer Quien está pendiente al latir de tu corazón Se entrega con amor, te quiere hasta morir Los fucking cometas Quien está pendiente al latir de tu corazón Se entrega con amor, te quiere hasta morir Quien agote el alma solo para que... Estragos 507 Quien te amara Quien te besara Quien te mimara Si no soy yo Si no soy yo Quien te amara Quien te besara Quien te mimara Si no soy yo Es como ser un artista sin tener canción ¡Ey, culo atrás! Como decirle te amo si es indiferente DJ Gabriel Pity White Es como ser un malabarista en un circo sin gente Es como ser un artista sin tener canción Es como ser un patriota sin tener nación Él es inalcanzable entre las nubes Él es como el juguete que nunca tuve El corazón no tiene de madera Y en sus manos tiene un frío que congela Él es inalcanzable entre las nubes Él es como el juguete que nunca tuve El corazón no tiene de madera Y en sus manos tiene un frío que congela Baby, cuéntame Dile que me amas Estragos 507 Porque fui yo quien descubrió tu piel Baby, cuéntame Dile que me amas Que ya no puedes vivir sin mí Oh, yeah, yeah, yeah Tienes una mirada que es muy especial Esa boquita tan dulce que me encanta DJ Gabriel Pity White Y ese corazón que solo sabe amar Pero me siento Que de ti me voy a enamorar Hoy, 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 hoy Pues siento Que de ti me voy a enamorar Hoy, hoy, hoy Mija Caminando en este mundo ando yo Los fucking cometas Estragos 507 Amor, dime cómo hacer para cuidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Aún sigo rezando, sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Amor, dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Aún sigo rezando, sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí No me digas nada, solo atrévete Atrévete Estragos 507 Es que tú no ves que a ti Que curó las heridas de tu alma Y te enseñó que siempre hay esperanza ¿De quién tú llegaste llorando? Porque él ya no te quería tanto Le hablaste de tus manos Y después me dormiste en sus brazos Repare el corazón y tu alma Y después tú me echaste en sus brazos Como un marco que te quedé en sus brazos La tanda del corazón No me digas nada Recuerdo aquella noche lluviosa Esa noche nunca se me olvida Te tracé en sus brazos De tus problemas yo fui la salida ¿Cómo te atreviste a hacerme tanto daño? ¿Por qué no hiciste si te quería tanto? ¿Cómo te atreviste a hacerme tanto daño? ¿Por qué no hiciste si te quería tanto? Siempre sueño Quiero decir que dentro de mí DJ Gabriel Pity Guay Siempre feliz Porque no te tengo Estragos 5-0-7 Amor No me consigues Y de cómo estoy Acabada por ti Ya me prometí Se marchitó Se marchitó mi corazón Como si era en el desierto Que he dado yo Y yo estando aquí Soy la solita muy triste Y no te puedo olvidar Sé que tú te fuiste Dejar pronto el amor Y mi alma está triste Y ya no aguanto Y ya no aguanto La amo La amo Es casualidad tal vez Pero es la primera vez Que me enamoro De alguien que me creí DJ Gabriel Pity Guay Si la soledad se fue Gritaré porque encontré El amor que estaba esperando La tanda del corazón Entonces besaré Entonces besaré Sus labios Sus labios Y fuerte La abrazaré Y le diré Que la amo Como una amada U otro ser Aunque se debe Estar sufriendo Por favor Abrázame fuerte Abrázame fuerte Que muero si no estás Te he fallado muchas veces Pero nunca como Te muero, te muero, te muero, te muero Tragos 507 Los fucking cometas Si tu cruzas esa puerta No desmarche atrás Te lo pido ya La tanda del corazón Si tu cruzas esa puerta Ya no me quieras más Sé que no me puedes perdonar, baby Sé que no es fácil perdonar Aunque lo quieras intentar El dolor aumenta más No me lo puedes tu negar Sé que no es fácil perdonar Aunque lo quieras intentar El dolor aumenta más DJ Gabriel Pity White Perdóname, perdóname Tú me quince se acercar Perdóname, perdóname Amor escolar, pienso en ti, no lo puedo evitar Estragos 507 Porque hace mis estudios, sueles estar Amor escolar, pienso en ti, no lo puedo evitar Amor escolar, porque hace mis estudios, sueles estar Y hoy, 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 hoy Yo vengo a dar clases más, más Ay, ya quiero acercarme, no entiendo Estos exámenes de profesores empiezan a crecer Y hoy, yo vengo a dar clases más Ay, ya quiero acercarme, no entiendo Estos exámenes de profesores empiezan a crecer Son tantas las cosas que he venido a contarte DJ Gabriel, Pity Guay Y hoy, hoy, ya se acabó Dime dónde está aquel amor tan lindo Que tú y yo nos curamos y que dejas escapar Y hoy te dejaré Y bien lejos yo me iré Y no regresaré Pues ya no te quiero ver Y hoy te dejaré Y bien lejos yo me iré Y no regresaré Pues ya no te quiero ver Desde ese triste adiós En que todo acabó Estragos 507 Mmm, dulce amor Mmm, dulce amor Yo ya no sé qué hacer No encuentro a la mujer Que a otros brazos Hoy se fue de aquí Yo he visto otras mujeres Que dicen que me quieren Más al final Pienso en ti Oh, yeah Y busco por las calles Pregunto si alguien sabe Más solo estás Tú en mí Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Que mujer aquella ingrata Tiene duda Y de que yo la quise De que yo la quiero No, mujer, no seas ingrata Oye, no siembres dudas Porque yo te quise Porque yo te quiero Y a la hora de expresar Que siento yo por ti Sé que vas a inmudecer Oyéndome a mí Porque eres tan especial Que te comparo a ti Con el agua del mar de ampear Que tiene Dios pa' mí Como la ola en alta mar Que lo hace con el fin Como la poquita Y como olvidarte Explícame mi amor Dime qué puedo hacer Si mi vida cambió Estragos 507 Explícame mi amor Dime qué puedo hacer Si mi vida cambió Desde que entras en mí Contigo perduré Si no estás aquí Bien Es imposible guiar No puedo estar sin ti DJ Gabriel Pity Estragos 507 Estragos 507 Yo vuelvo otra vez Ah, 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 ah Baby Baby Baby, yo te amo Baby Baby Baby, yo te amo Las huellas de tu amor No se han borrado Y ya no puedo comprender Los fucking cometas Las huellas de tu amor No se han borrado Y ya no puedo comprender Cómo te pude yo perder Si lo que siento es amor Deja el pasado atrás Que de un buen orgullo estar Tiene ahí lo que haces Y ya no lo que está en tu mente La decisión Es muy injusta Y es un error Porque soy tu amor Y eso lo sabe tu corazón Las huellas de tu amor No se han borrado Y ya no puedo comprender Cómo te pude yo perder Las huellas de tu amor No se han borrado No se han borrado No se han borrado Y ya no puedo comprender Estilo natural Mami, te quiero mirar a caliciar Mi amor, solamente te quiero mirar Estragos 507 No voy a intentar René, te quiero ir solo a ti Que el día que de mí me enamoré La tanda del corazón Me voy a morir Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy Estoy cansado con ganas de llorar Que no, que no, que no, que no, que no Porque no sabes lo que es color A qué, a qué, a qué, a qué Tú no te dirás lo que siento yo Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Debajo de la lluvia yo fui por ti Tus ojos me siguieron que había llegado el fin Y es tan grande que no Los fucking cometas Conmigo y tonto que fui Solo tu amor Suelo pensar Mi alma llora Porque tú no estás Sin tu amor, sin tu amor Sin tu amor, sin tu amor Vivo en la misma casa La naranja, la puerta abierta Si quieres regresar Con tu amor, con tu amor Con tu amor, con tu amor Debajo de la lluvia yo fui por ti Tus ojos me dijeron que había llegado el fin Y es tan grande el error Que cometí Que estúpido y tonto que fui Sí Debajo de la lluvia yo fui por ti Tus ojos me dijeron que había llegado el fin Y es tan grande el error Que cometí Que estúpido y tonto que fui Sé que estás triste Junto a ti sé Que tu voz es mi fuerza Entre tu alma y mi piel Nuestra historia comienza Estragos 507 Con un nuevo color Y ahora sé a qué le llaman amor Me enamoré Como termino de explicarme Como fuiste conquistando mi corazón Me enamoré Es lo más bello que me ha pasado Te adoro tanto, tanto, tanto La tanda del corazón Tus ojos tienen el brillo Que yo buscaba en la oscuridad Que este amor sea un ejemplo Para el riesgo de la humanidad Estragos 507 D.J. Gabriel Te quiero igual Te quiero igual No vuelvas a mi aunque te quiero No vuelvas a mi aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo, ni el espacio Podrán borrar lo que me hiciste soñar Creaste en mí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma Ya no estarás Ya no estarás más junto a Mi vida Mi cielo Te quiero Te amo Mi amor No me des Estragos 507 Mi cielo Te quiero Te amo Mi amor No me des Lo que te di Lo mejor de mí No te fallé Como lo hiciste tú Y aunque aún estás con ella Nada ha cambiado Piensas que no lo sé Me has extrañado Y quiero ser La mujer de tu vida Quien limpia tus heridas Quien te dé su querer No puede ser Que te hayas marchado Si contigo a mi lado Sería mucho mejor Hoy me olvidaré de tu amor Los fucking cometas Yo te di mi vida y mi amor Te entregué toda mi alma Te di mi corazón Y creí en tus palabras Y ahora vuelves con él Que masoquista mujer La tanda del corazón Por el cuanto sufrió Y en el piso estuvo Llorando su adiós Vine y hoy la levanté Le di mi amor y querer Entonces ella volvió Entonces ella volvió a nacer La relación no andaba mal Pero quien iba a pensar Que con ese hombre Iba a regresar Yo te di mi vida y mi amor Mi corazón Nunca esperé una traición De esta manera Que la vine a cantar En la perrera Esa prueba de amor Que te di aquella noche Era mi corazón Se entregó sin reproches La tanda del corazón Y ahora le pagas mal Con traición Y no hay repas DJ Gabriel Pity White Esa prueba de amor Que te di aquella noche Era mi corazón Se entregó sin reproches Y ahora le pagas mal Con traición Y no hay reparación Porque te guardo rencor Aunque se que no esta bien Se que tu en el fondo A mi me vas a comprender Como te atreviste A acostarte con mi friend Donde aquella noche Yo te hice sentir mujer Pero que ironía tan triste Que te da la vida No me abandones Dios mio Aunque se que no esta bien Se que tu en el fondo A mi me vas a comprender Como te atreviste A acostarte con mi friend Y con tu cinismo Lo llevas al mismo hotel Pero que te hice sentir mujer Pero que te haga lo triste Que te haga la vida Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Estragos 507 Sin tu amor La vida me da igual Donde si no existiera Eres la chica mas villa No, 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 no Sabes que quiero tener Los fucking cometas Ok amor No me digas que es verdad Que no me quieres amar Y que solo he sido un simple juego Como va a ser amor No quisiera despertar De tus sueños y besos mortales Y que todos me impiden ser tu sueño No Yo soy tu estrella Pues quiero iluminarte Eres la razón por la que quiero cantar Tu cuerpo hermoso Quiero yo navegarlo Para ver si encuentro algo a la mar Con una sola sonrisa Me quitas mis heridas Eres tu mi antídoto Eres mi medicina La tanda Del corazón Yo no eres tu trampa Oh mujer Amor No me digas que es verdad Que no me quieres amar Y que solo he sido un simple juego Amor Se lo oye decir por ti De la mejor forma que sabemos Que expresamos lo que sentimos Me gustó Si te quiero No me lo sabes Está bien Hace mucho tiempo Que te quieres ir DJ Gabriel Pity Y Con tu despedida A morir Bashman Mr. Sam El artista Mr. Sam No tenias que fingir Que me querias a mi La tanda Del corazón Que te marcharias de aqui Hoy se que te vas Dices que te da igual Lo que siente mi alma Por ti Es amor Que no asaltar tu barco Y navegar en tu barca En tu corazón Hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu pirata Tu ausencia es lo que me mata Que no asaltar tu barco Y navegar en tu barca En tu corazón Hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser Tu ausencia es lo que me mata Te voy a olvidar Te voy a volar DJ Gabriel Pity Y Yo te voy a sacar Te voy a olvidar Te voy a volar Y esto para mi No existirá No puedo creer Que después de tanto amor Y que te dio yo a ti Me pagas con traición Mi amor Te lo di Yo me puse a tus pies Lo que yo hice por ti No lo hace otra mujer Oh ya Aspirarte No puedo creer sin ti Por favor Rebe ese amor Si no estas voy a morir Se grites el corazón Estragos 507 Por favor Regresa amor Si no estas voy a morir Se grites el corazón Por eso quiero amarte Y sentir tu cuerpo Besar de cada instante Cada momento No perderé El olfato De tu sentir Estar contigo Y siempre poder vivir Unidos en la vida Solo tú y yo Bailes como locos Cielos de amor Veré el amanecer Cuando sale el sol Así es que huelte a mi Por favor mi amor Ya no puedo estar sin ti Por favor regresa amor Los fucking cometas Pero ya regresa pronto Porque no puedo seguir El corazón muy triste Ya no quiere ni latir Solamente así te pido Que me des la explicación Porque termina Hacerse esta linda Mi amor Vista Bongo Todavía acepto el sabor Amargo de tus labios Estragos 507 Un beso de tu amor Tú volverás suplicando amor Viviendo tu dolor De la tarde Tú volverás suplicando amor Viviendo tu dolor Escribiré una canción de amor ¿Por qué no te guardo rencor? Escribiré una canción de amor ¿Por qué no te guardo rencor? La segunda ponchera Ayer que la vi, mi corazón volvió a sentir ¡Ey! ¡Pull up down! Hermano mío, ¿qué pasó? ¿Usted no está preocupado? ¿Cómo así? Tell me, dímelo ¿Cómo así? ¿Cómo así? DJ Gabriel, P.T. Guay Ayer que la vi, mi corazón volvió a sentir Es el deseo que despierta y en mí Ayer que la vi, mi corazón volvió a sentir Estragos 507 Los fucking cometas El amor de un famille ¿Quién está? El artista Real ¿Cuánto le extrañas? En tu habitación Tu amor, tu amor ¿Cuánto le extrañas? Y si ella no está hasta allá Le preguntaré a la flor, mariposa y al gorrión Que si vieron a tu amor en la carretera La tanda del corazón Le preguntaré a la flor, mariposa y al gorrión Que si vieron a tu amor te hace falta ella Si la vieron ya, dime dónde está Para ir a buscarla y quedarme con ella En mis brazos dormirá, descansará Tenlo por seguro que de amor no llorará Si la vieron ya, dime dónde está Para ir a buscarla y quedarme con ella En mis brazos dormirá, descansará Tenlo por seguro que de amor no llorará Ayer que la vi, mi corazón volvió a sentir Ese deseo que despierta hay en mí Quiero tenerla junto a mí Quiero tenerla hoy aquí Estragos 507 Y capaz, ni piensa en mí ¿Dónde está? ¿Quién será? El que le hablará de amor Y tu corazón, cuánto sufre por su adiós ¿Dónde está? ¿Quién será? El que va a tocar tu espalda Y tu amor, y tu amor Los fucking cometas La tanda del corazón Mi corazón volvió a sentir Ese deseo que despierta hay en mí DJ Gabriel Pity White Junto a mí Quiero tenerla hoy aquí Quiero tenerla Casualmente Mírala donde va